Este año el baño asistido del Ayuntamiento de Cartagena viene con novedades. Ampliamos el periodo desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre, el horario de atención de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas, haciéndolo todo coincidir con los profesionales de protección civil en las tres playas, en la Zoía, en Playa Onda y en Puerto Bello. Y además este año viene con más dotación de material y mayores obras de accesibilidad para que en esas tres playas esté garantizado que el baño sea accesible e inclusivo.